Trabajando, en verdad no paramos desde el 11 de agosto, seguimos con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con mucho entusiasmo en todas las tareas propias de la campaña, las recorridas por los barrios, la visita a instituciones, el diálogo con las vecinas y los vecinos, y continuamos de la misma manera y vamos a seguir así en las próximas semanas. En este marco se van dando diferentes actividades, una fue un encuentro, un segundo encuentro con Alberto Fernández, esta vez de más tiempo, más formal, donde pudimos dialogar entre los dos unos minutos y le reiteré el pedido o las preocupaciones acerca de Luján, donde pedimos en una futura gestión apoyo para desarrollar el distrito comercial de Luján, el distrito céntrico, el distrito histórico, como lo denominamos nosotros, en la recuperación de la Ribera y todo el parque lineal, el complejo histórico basilical, y por supuesto el hospital, el hospital que es una gran preocupación, que está en severos problemas, y contar con el apoyo de Nación, una vez que asuma como presidente, nos parece que es muy importante. Así que bueno, estuvimos hablando de estos temas, entre otros. ¡Gracias!